Brindo por el atleta en perfectas condiciones en el filo del éxito. Estoy sentado aquí Que me pasen la tequila El amor y triste vida No me importa Debimos poner la alarma. Con el honor del jugador de la 708 de Salomé, Texas, el señor Roy McAvoy. ¿Alcanzo a patear la cubeta de pelotas? En el tin. Ay, jefe, casi no llegamos a tiempo tratando de embriagarte. Si me permites, ya no aguantas beber como antes. No.